¡Cajate! ¡Que estoy solo! ¡Cajate! ¿Que puede hacer? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sentate, mi hijito! ¡Sentate, yo leí! ¡Es una vergüenza! ¡12 00! ¡No es la hora! ¡El marcador del primer tiempo, carajo! ¿Qué hice yo para me decir también el pelotudo? ¡Yo no sé si ustedes no tienen vergüenza, mi hijito! ¡Pero yo sí! ¡Yo tengo una trayectoria! ¡Yo vivo del fútbol! ¡Yo soy Horacio Trocini, carajo! ¡Que toma agua vos! ¡Que toma agua vos! ¡Que toma agua! ¡Que toma agua vos! ¡Que toma agua! ¡Ahora debiste tomar agua anoche! ¡Manga de alcohólico todo! ¡Todo chupando anoche! ¡Ah, sí, probé! ¡Como no es así! ¡Tengo pruebas, mi hijito! ¡Tengo fotos de todo el mundo chupando en el boliche! ¡No es a ti, profe! ¡No fuimos todos! ¡Y claro que vos no fuiste! ¡Y claro que vos no fuiste! ¡Cerrate, no escuchaste lo que dije! ¡Fueron a chupar un boliche! ¡Pare a chupar un boliche con guita! ¡Y a vos no te pagaron, mi hijito! ¡Y no te van a pagar! ¡No, chico! ¡La diligencia está inignada! ¿Cómo puede ser que le aflojan un mango? ¡Ustedes todos se van a chupar! ¡Estoy seguro que ninguno de ustedes, ninguno... ...fue al supermercado a comprar verduras! ¡Ninguno llegó con verduras, lechugas, tomáticas, natas familiar! ¡Ninguno! ¡Todos se fueron a chupar! ¡No! ¡Recibí la foto, mi hijito! ¡Y Carvalho estoy sorprendido con vos, mi hijito! ¿Cómo? ¡Chupá, mi hijito! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Te quiere bien la de whisky ahí? ¡De la botella! ¡Parece el modelo de Johnny Walker vos! ¿Qué te pasa con la pelota, mi hijito? ¡No hagas a una! ¡No ha rebalado! ¡12 goles te clavaron, mi hijito! ¡No ha agarrado una! ¡No ha agarrado un whisky! ¡No ha agarrado nada! ¡Olvídate que esto es una pelota! ¡La pelota no es tu amiga, mi hijito! ¿Estamos? ¡Esto para vos! ¡Esto es una botella de pernil! ¡Eh! 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 ¡Va a dejar que se rompa la botella de pernil! ¡No! ¡Vas a dejar que la botella de pernil se caiga! ¡Eh! 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 ¡Examio! ¡Eh! ¡Villavicencio, mi gente, ¿qué te pasa? Te estás dando el sol, no querés solarte, mi hijito. ¿Querés jugar en la sombra? ¿Querés jugar con cobertor, carajo? Yo te traje de Buenos Aires, carajo, porque vos sos rápido. Porque vos sos ágil. Yo te traje de Buenos Aires porque vos me sorprendiste una vez en un carnaval tercer día. Faltaba la cerveza e iba corriendo para acá. Faltaba la cerveza e iba corriendo para allá. Y no me olvido más, yo te vi a vos, garganta profunda, abierta, embudo y tres latas de cerveza. ¡Rápido, seis segundos, mi hijito! Quiero que penses una cosa. Estos pibes son latas de cerveza. ¡Quiero que te los traje a todos! ¡Te los traje a todos! Mijito, no me interesa cómo termina el partido de hoy. ¿Estamos? Vamos a hacer una cosa, cariño. Va a entrar. Va a entrar mi camarín aquí, al casillero número cuatro. Traeme una de Wic. ¡Qué cariño, cariño! Vamos, cariño, vamos, vamos, vamos. ¡Va, cariño, va! ¡Va! ¡Mijito! No me importa cómo termine el partido. Lo que quiero es que hagamos goles. Por cada gol que hagamos hoy, Real Atlético la bomba. Por cada gol, cada uno de ustedes una botella de vodka en el boleto. ¡Gol! ¡Vamos, carajo! 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 ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! Estos pibes me van a... ¡Te dios sé, mijito! Aquí yo la tengo marcada, mira. ¡Te dios sé, mijito! Dale, va a entrar. Le va a entrar a la cancha y le va a decir a Vicencio que le pegue de todos lados y después te venís a acompañarme. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, mijito! ¡Pájaro! Estos pibes me van a matar. ¡Me van a matar!